Juan Cortés Sandoval de San Bartolomé y Ucuaña ¿Y así es el traje tradicional de allá? Sí, así utilizaba antes y ahora ya cambió un poquito, pero todavía recordamos de los tiempos antepasados ¿Qué significa para ustedes vestirse así? Pues esto es típico esta ropa usaban antes no había ropa como ahora porque ahora ya cambiaron mucho la ropa y antes usaban calzón de manta camisa de manta, cenidor y su cotón Bueno, pues era una ropa más fresca, más ligerita más limpia porque si era blanca, pues se tenía que lavar constantemente, ¿no? Y en algunos casos lavaban esta ropa tradicional con una hierba que se llamaba mole no sé si todavía existe esta hierba pero por ahí nos contaban que así se lavaba esta ropa para que quedara blanca como leche, decían Bueno, vamos a escucharlos con dos interpretaciones seguidas entonces, pues los dejamos con ellos los dejamos con los músicos de San Bartolomeu yukwanya gracias no sé si lo es San Bartolomeu no sé si agar los dejamos con ellos que nos en la radio ¡Gracias! 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 Tres décadas de difusión cultural con los pueblos indígenas, 30 años de estar al aire, muchísimas felicidades por ese caminar, por ese acompañamiento de todos los días, de verdad que es un honor y un placer tenerlos el día de hoy y para la gente que nos escucha, pues también nuestros saludos para ellos. Vamos a mandar un saludo a la señora Jesús López Sánchez y a su esposo, ellos originarios de San Mateo, Yucutín, Dózola de Vega, por esta gesa que nos traen a la radio. Muchísimas felicidades. Si algo caracteriza a nuestros pueblos es la gesa. Así es que felicidades y muchas gracias por ese presente que el día de hoy ellos traen acá a la radio. Yo quisiera seguirme y seguirme y seguirme y seguirme, pero me voy con la satisfacción de por lo menos haber estado un ratito con ustedes. Antes de escuchar a los músicos, quiero agradecerles pues todo, 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 todo el acompañamiento, todos los días que nos escucharon. Muchísimas gracias. Yo me tengo que despedir, me tengo que despedir, no sin antes agradecer por la participación de músicos, la participación de artesanos, la participación de la gente que va a estar también participando, que va a formar parte de este baile de aniversario. Y a todos ustedes, muchas gracias. Me voy con esa satisfacción de que el próximo año también estaremos por acá. Muchas gracias. Dejo con ustedes, cedo los micrófonos a Basilia Reaño y a Carlos Reaño que van a seguir en esta transmisión. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, pues ahí quedan los aplausos para la compañera Virgen Carmen López, una compañera que pues estuvo por acá participando con la voz de la mixteca. Muy buenos días, público presente. Les saluda a Basilia Reaño en esta mañana y pues muchas gracias por visitarnos, gracias a los músicos. Estamos con los mixtecos de Yucuañi, San Bartolomé, Yucuañi, que nos traen música muy alegre. Así es que si pueden bailar, si quieren, pues adelante. ¿Qué música vamos a escuchar ahora y para toda la gente que nos escucha? A ver, ¿quién habla? Porque aquí pues nada más solo el representante dice por acá. Muy buenos días. ¿Qué música? Buenos días. Este, ahorita vamos a tocar la música que se llama Flor de Nube y Tabico. ¿Por qué? ¿Por qué Flor de Nube? Porque fue, antes tocaban este, esta música, fue de casamiento y buscaban flores de, diferentes flores al monte y luego, este, así fue la, el casamiento. Ah, muy bien. ¿Y ahora todavía se practica o ya no? Pues, ya, hay parte todavía, sí, pero ahorita todavía, este, recordamos todavía. Ah, muy bien. Pues antes de escuchar esta canción, Flor de Nube, un saludo a todos los que nos escuchan en la casa. Así es, ahí queda un saludo a los mixtecos en esta mañana, saludos para los médicos tradicionales, que si quieren una limpia, quieren llevarse alguna pomada, pueden pasar con los médicos. Los médicos tradicionales para que los atienda, por favor. Vamos a escuchar Flor de Nube. Gracias. 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 Absolutely. Gracias. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están los anchoros en principio con Stick сос Kristen? al compañero bien amigos de la voz de la mixteca bueno pues en este momento se va a llevar a cabo la inauguración del nuevo edificio ubicado en Rafael Reyes Espíndola número uno en esta ciudad